... Bueno y en este recorrido por el Congreso Técnico de Aprecid en el Centro Metropolitano de la Ciudad de Rosario también nos encontramos con la gente de San Cristóbal Seguros la aseguradora oficial de todas las actividades de Sembrando Sociedad Anónima que también quiso estar presente aquí en este Congreso como lo hacen todos los años, Martín bueno, ¿cuál ha sido el objetivo para esta edición 2013? Bueno, sí, buenos días como siempre San Cristóbal está presente junto a las instituciones que acompañan al productor agropecuario y nosotros como todos los años presentes también, principalmente de cara a la nueva campaña y ya dando inicio, el puntapié inicial, ¿no es cierto? para lo que se viene ¿Cuáles son los productos que van a destinar para esta campaña que viene? Sí, nosotros, bueno, como todos los años arrancamos, ¿no es cierto?, con una cobertura básica, ¿no es cierto?, que contempla granizo, incendios y coberturas tempranas de resiembra y luego, bueno, tenemos adicionales, algunos con cargo, otros no, como los incendios rastrojos, planchado de suelos, cobertura para heladas, vientos fuertes, falta de piso a cosecha y bueno, cada una de las zonas, ¿no es cierto?, se analiza y se le va adaptando, ¿no es cierto?, cada una de esas coberturas puntualmente a la región ¿Los productores han tomado conciencia de la importancia que tienen los seguros para cada uno de sus lotes del campo? Yo creo que hoy la inversión que necesita hacer el productor agropecuario, tanto en lo que sean los insumos como arrendamiento ha hecho que el productor vaya tomando conciencia de la importancia del seguro Nosotros en los últimos 10 años pasamos de que el mercado asegure un 30% a hoy estar entre un 50% y un 60% y yo creo que las compañías trabajando puntualmente en algunas regiones donde hoy tal vez la cobertura no contemple esa necesidad que tiene el productor, se puede seguir incrementando ¿Ha sido un año complicado? ¿Cómo ha sido el 2013? Sí, nosotros ya veníamos de un año complicado en la campaña 2011-2012 y bueno, nuevamente la campaña 12-13 nos trajo consecuencias bastante fuertes hubo tormentas muy intensas hay una que se dio en diciembre que arrancó en la Carlota hasta aproximadamente La Paz-Entre Ríos donde se llevó gran parte de los siniestros liquidados durante la campaña bueno, hoy es lo que se viene de acá o la expectativa que tenemos nosotros es que independientemente de que sea un año niña o niño lo que se está notando del cambio climático es tormentas cada vez más intensas y bueno, en otros riegos como se puede ver también lo que pasó en La Plata o sea, que se está incrementando la intensidad y los fenómenos de milímetros en pocos minutos o en un día